101 noches con todo y sus días y sus atardeceres. 101 títulos son los que te ofrece el Fondo Editorial Tierra Adentro, en donde los jóvenes escritores del país le ponen palabras a la vida y a los sueños. Busca la colección del Fondo Editorial Tierra Adentro en las librerías. 101 expresiones literarias.